México se anota una victoria bastante importante en el marco de el T-MEC, Estados Unidos se queda con las ganas de sancionar a nuestro país. Trabajadores de Guanajuato acudieron durante dos días a una votación histórica para refrendar o rechazar un contrato colectivo entre General Motors y la CTM, el sindicato priista. Los trabajadores le han dicho que no, México había asegurado que en la elección pasada hubo irregularidades, esto obligó a Estados Unidos a abrir un panel arbitral que podría haber derivado en sanciones a México, pero los trabajadores de la mano de la autoridad, de las manos de la 4T, rechazaron esta posibilidad. ¡Gracias! Gracias por toda su confianza. Durante martes y miércoles se estuvo llevando a cabo una votación entre los más de 6 mil trabajadores de la planta que General Motors tiene en Silao, en Guanajuato. El 90% de la producción de esa planta llega a los Estados Unidos. Cuando Estados Unidos intentó en el marco del T-MEC, Catherine Tide, apretar a México, México le sacó el expediente de General Motors. Hubo una elección viciada, una elección porque es muy acostumbrado que las empresas negocien con los sindicatos, sobre todo con la CTM, este sindicato priista. Negocien para que nunca, nunca haya solicitudes de aumento de sueldo, de mejores condiciones laborales. Esto es interesante. Claro que México hizo la denuncia y se armó todo un asunto ahí que podría haber derivado en sanciones a México, pero finalmente México sale airoso, sale airoso de esta primera cita. Estuvo, ahorita lo veremos, estuvieron los sindicatos estadounidenses encima, en fin. ¿Qué se está informando? Les voy a dar el contexto todo, pero vamos a empezar por lo importante que es la caída de la CTM. Adiós a la CTM, por lo menos en este, en esta planta. Ganó el no, es lo que se estaba informando. Este, de hecho, tenemos por aquí el comunicado de la Secretaría de Trabajo. Decía, concluye sin incidentes legitimación del contrato colectivo en General Motors de Silao. El resultado de la votación es de 2,623 trabajadores por el sí, por seguir con la CTM, contra 3,214 por el no, con lo que se da por terminado el contrato colectivo de la planta. Este es el comunicado que estaban ellos sacando. Es un comunicado en el que, en términos generales, hablan de quienes estuvieron observando de todo el proceso de la reposición de la consulta del pasado 11 de mayo y 21 de junio. Aquí vemos el momento en el que se anuncian en la planta los resultados. Este es un, este, aquí fue, este fue el momento del conteo. Muchos observadores de Estados Unidos, de México, de organismos, de varios organismos. Este es el momento en el que votan los trabajadores, votando los trabajadores, 6,000 sindicalizados que la CTM los tenía, pues ya imaginarán ustedes, ¿no? Hubo una serie, aquí se los voy a poner, incluso el INE participó también, por cierto, en la, en la, en la observación de la, de lo invitaron al INE como observador en la reposición. Aquí vemos las votaciones. Este fue el proceso de votación, bastante vigilado. Todo muy en orden. Los mismos trabajadores organizados. La verdad es que, muy distinto de lo que había sido la anterior elección, en la que le metieron mano. ¿Y qué ocurrió? Bueno, de hecho, hubo muchísima intimidación por parte de la CTM previo a esta elección. Apenas hace dos, tres días, la federación de sindicatos, aquí peleaban dos sindicatos, la CTM y una federación de sindicatos independientes de la industria automotriz, autopartes, aerospatiales, del neumático, la FECIAN, que está muy cercana, ojo con esta FECIAN, está muy cercana al sindicato que encabezaba el fallecido Richard Junca. No sé si ustedes se acuerdan, ya falleció precisamente hace poco, pero este sindicato enorme están unidos. Entonces, eran dos grupos. Se dice que también detrás de la FECIAN está el papá de Luis Alcalde, la titular del trabajo, y por eso fue que metieron ahí la impugnación a este asunto. El caso es que esta FECIAN acusó que la CTM, junto con y la empresa General Motors de Silao, tenían una campaña de intimidación y engaño hacia los más de seis mil trabajadores. Los estaban asustando que se iban a quedar sin empleo, que la planta iba a cerrar, que el contrato colectivo iba a desaparecer, si votaban por un no, que iban a perder todos sus derechos. Y francamente, les creemos, porque ya sabemos cómo se mueve la CTM en esto. Esto obligaba, obviamente, que aquí había el riesgo de una sanción, de la primera sanción comercial bajo el T-MEC. Este reporte de Bloomberg señalaba precisamente el martes pasado que México se jugaba su primer panel laboral o su primera sanción comercial si volvía a fallar este proceso de consulta de legitimación, porque el anterior estuvo bastante viciado. Se tenían que dar los resultados antes del viernes 20 de agosto para que Estados Unidos fuera informado de Estados Unidos. En términos general, bueno, eso es lo que decían. Ellos estaban, digamos que preguntándole al titular de la unidad de enlace para la reforma al sistema de justicia laboral de la Secretaría del Trabajo, Esteban Martínez. ¿Qué ocurre? ¿A quién después del resultado se va a comunicar a las dos partes, tanto a México como a Estados Unidos, para ver si están conformes? Obviamente, México va a estar conforme porque México fue el que hizo la denuncia primero de la elección. Estuvo amañada y tuvo muchas irregularidades. Y Estados Unidos iba a recibir, si la CTM hubiese ganado, habría habido mucho problema, una sanción a México, y directamente, más que a México, la sanción era directamente a la planta. Y en esta planta, el 90% del producto que sale va a los Estados Unidos. Ahí se hacen las pick-ups. Entonces, ahí está el asunto. Pero al ganar el no, entonces gana Estados Unidos, gana el N3 de los sindicatos estadounidenses, están conformes con lo que se ha logrado. Pero, ojo con esto, porque al punto que vamos, no es que, este, no es el hecho de que Estados Unidos logre ganar, sino que los trabajadores lograron imponerse a la corrupta CTM y a General Motors, que estaban ahí en conjunto, los trabajadores mostrando verdaderamente mucha dignidad, ganas de libertad, ganas, ahora van a ser un sindicato independiente, por cierto, es lo que estaban anunciando. Son mayoría, entonces, pues obviamente, es más probable que haya un trabajo, buscarán un sindicato independiente. Aquí está la organización generando movimiento, que promovió el no en la planta de General Motors de Silao, anunció que buscará su registro como sindicato para luchar por la titularidad del contrato colectivo de trabajo. Así que, pues, ante esto, la dirigencia de la FECIAN indicaron que apoyarán a Generando Movimiento para que logre la representación de los trabajadores. Ahí está. Habrá quien diga, bueno, los estadounidenses, los canadienses, se quedan con el contrato, porque el sindicato, pues es de ellos. Sea lo que sea, finalmente se está haciendo a un lado a la CTM. Y México, que fue el primero en levantar la voz, logró llevar a buen término este reclamo que Estados Unidos tuvo que hacer suyo, porque obviamente los sindicatos, pues metieron, los sindicatos se metieron a decirle a Estados Unidos, tienes que forzar a México a que eso salga bien. Y pues salió bien, porque los trabajadores estaban hartos, me los imagino, hartos de la CTM. Gracias por estar en este canal, por ver estos videos.